Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del tema de los youtubers del fútbol en general pero sobre todo youtubers del Barça y del Madrid en particular La verdad es que este oficio se está yendo a la mierda Es que estoy flipando, de verdad, estoy flipando Como sabéis, pues, soy seguido de redes sociales y obviamente de Youtube y también de muchos youtubers del Barça y del Madrid y lo que estoy viendo últimamente, lo que estoy viendo últimamente me está dejando en shock O sea, lo que pasa últimamente entre algunos youtubers del Barça y del Madrid es para dejar de ser youtubers, de verdad Es para dejar este oficio y dedicarte a otra cosa De verdad, ¿eh? Es que en mi opinión están mandando a la mierda este oficio, de verdad Lo están dañando, ¿eh? Se han montado una película digna ganadora del Oscar Se insultan entre ellos, falta de respeto el uno al otro Ponen verde el uno al otro Vamos a ver, ¿eh? Yo entiendo que no hay visitas Entiendo que cada vez es más difícil que haya visitas como antes y tal Porque hay mucha competencia Porque a lo mejor mucha gente se dedica a ver otros canales de Youtube, etc. Pero esto no es todo O sea, toda esta película montada con la excusa, ¿eh? De defender al club y se pelean Yo insulto a un youtuber del Madrid porque defiendo al Barça Yo insulto a un youtuber del Barça porque defiendo al Madrid Obviamente todo es una película O sea, todo es ficticio Con el objetivo, obviamente, de tener visitas Lo cual me parece miserable El día que me sienta obligado a insultar a otro compañero del oficio Me da igual, sea youtuber del Barça, del Madrid Me da igual Para tener visitas, pues sinceramente Cierro este canal y me dedico a otra cosa Yo creo que por encima de ganar dinero Uno tiene que perder sus principios Y montar un papelón y hacer una película Y insultarnos el uno al otro Con la excusa de defender al club Para ganar dinero Va a llegar el momento de que la audiencia que no es tonta Se canse de nosotros Y ahí no vamos a tener ni una puta visita Ahí lo dejo Y ahora voy con lo que debe hacer un youtuber del Barça en este caso Que es hablar de la actualidad de su club Oficial, así quedan las cuentas del Barça De la temporada 2022-2023 Vamos a por ello Pues bien, en ticketing el Barça ha ingresado 229 millones de euros Que después de toda la pandemia Lo que ya hemos pasado por la pandemia No ha dejado de ser una buenísima noticia En media el club ha ingresado 216 millones de euros En comercial, tiendas, etc. El club ha ingresado una cifra brutal 351 millones de euros En traspasos y activos el club ha ingresado 463 millones de euros Un total de 1.259 millones de ingresos Que no está nada, nada mal Ahora vamos con los gastos El problema del Barça, en mi opinión Salarios deportivos La masa salarial, después de haberla rebajado Bastante, diría yo Sigue siendo muy alta Estamos gastando en salarios deportivos Una cifra de nada más y nada menos Que de 676 millones de euros Me parece mucho El club está trabajando para rebajarla Y ponerla pues unos 550 millones de euros Que es la media más o menos De los clubes grandes de Europa Salvo los clubes de estado Pues como PSG Y como Manchester City Que no cumple el Fair Play Y también el Chelsea, etc. Salarios no deportivos También me parece alto 64 millones de euros Lo que gasta el club Gastos y gestión Me parece también altísimo 255 millones lo que ha gastado el club Otros gastos Aquí el club tampoco especifica Son 171 millones de euros Pues en gastos El Barça Ha tenido un gasto total Temporada pasada Y nada más y nada menos Que de 1165 millones de euros Me parece alto La verdad es que me parece Bastante alto La directiva de nuestro gran presidente Ya en la puerta está trabajando Para que tenga menos gasto Esta temporada 2023-2024 El resultado Obviamente es a favor Menos mal que no es negativo Pues el Barça Se ahorra 94 millones de euros En referente a actualidad deportiva Internacional Pues como sabemos Neymar Junior Ha tenido Una lesión Muy grave En el partido Que jugaron Brasil Contra Uruguay El crack brasileño Ha roto el cruzado Y se pierde toda la temporada La lesión más grave De su carrera Yo verdad es que flipo Flipo Con lo que estoy viendo Últimamente en las redes sociales En referente a la lesión de Neymar O sea, hay gente Que encima se alegra De la lesión de Neymar O sea, se alegra De esta lesión grave Que ha tenido Neymar ¿Qué ha hecho Neymar, señores? A la humanidad ¿Qué mal ha hecho Neymar A esta humanidad? Para que haya gente Que encima se alegra De esta grave lesión Que ha tenido El astro brasileño Verle así A mí sinceramente Me pone triste La verdad Yo he disfrutado muchísimo Con Neymar Siempre estaré agradecido A Neymar Por lo que ha dado Al Barcelona Un jugador que nos ha dado Ligas y Champions Y no como jugadores Como Dembélé, por ejemplo El único error grave Que ha cometido Neymar En su carrera Fue Elegir el PSG O sea, abandonar el Barça El fin de su carrera Fue el día que tomó La decisión De abandonar el Barça Para irse a jugar A Francia Eso fue El principio Del fin De la carrera De Neymar Jr. Como futbolista Ha prefirido el dinero Está en su derecho No hay que insultarle Por eso Pero Obviamente Su carrera Futbolística Pues se ha ido Claramente De más a menos Yo desde este humilde canal Del Barça Pues le deseo Una pronta recuperación Y ahora vamos Con el tema Principal Como sabemos Nuestro Pes y Jan Laporta Fue imputado ayer Por el juez Del caso Negreira Jan Laporta Tiene un cabreo Monumental Por los ataques De la caverna Que no cesan Con el objetivo De hundir Al Barcelona Pues bien Atención a esta noticia Bomba de última hora Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de informar Que Laporta Ha dicho textualmente A su junta directiva Que va a ganar El caso Negreira Pero si por el contrario Pierde Presentará su dimisión Como presidente Del Barcelona Y convocará Inmediatamente Elecciones Anticipadas Ojalá Laporta Gane el caso Negreira Y que siga Muchos años más Como presidente Por el bien Del club Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos Vamos Vamos